Si tienes un hondo peal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu pago la boca, que siendo tan niña, me enseñó a besar. Y es en mí cuando beses, cuando llores a pie. Y es en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada. Si tienes un hondo peal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu pago la boca, que siendo tan niña, me enseñó a besar. Y es en mí cuando beses, cuando llores a pie. Y es en mí cuando llegues, cuando llores a pie. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. No la quiero para nada. But I know I'm receiving it, receiving it Oh, I will 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 Thank you